Se puede dar unos minutos. Tiene que ver esto. En su vida puede ser muy importante. Tómelo como una advertencia y reflexione un momento en lo que verá a continuación. Si alguno tiene oído, oiga. Algo está pasando. Muchos, millones se están condenando. Y no lo saben. Ya el tiempo se acaba. Señales proféticas están pasando. Y aún no saben la verdad. Este documental está basado en hechos y tomas reales sobre el testimonio de una humilde familia que vivió una experiencia sobrenatural para dar una revelación a toda la humanidad. El empalme, provincia del Guayas, Ecuador. Un viaje. Un propósito. Revelar la palabra de Dios en el final de los tiempos. Muchos obstáculos y acontecimientos fueron antes de su grabación. Pero el propósito de Dios ya estaba decretado. Hogar de la familia Zambrano Mora. Ella es Angélica. Una sencilla jovencita que fue usada por la gloria de Dios para revelar un mensaje a toda la humanidad. Su madre, doña Máxima Mora, nos cuenta su testimonio al vivir esta experiencia sobrenatural. Mi nombre es Máxima Teotista Mora de San Juan. Y pertenecemos a la iglesia Casa de Oración del Ministerio Pentecostal Chalda Madura. El empalme, 29 de septiembre del 2009. 19 horas. Pues, hola, buenas noches. Mi nombre es Angélica Elizabeth Zambrano Mora. Tengo 18 años de edad y estudio el siglo diversificado en el Colegio José María Velasco Ibarra, aquí en el Cantón El Empalme. Llegaron unas hermanas de la iglesia. Aquí en mi casa vivía una joven y empezamos a orar juntamente con todos ellos y en unión de mi familia. Y cuando estábamos orando, pues yo veía en lo sobrenatural, veía que el cielo se empezaba a abrir. Y yo empiezo a hablarle y le digo, verá, yo estoy viendo esto, el cielo se está abriendo y desde arriba vienen bajando dos ángeles. Y me dijo, cuando ya estén aquí, pregúntales que qué desean, por qué están aquí, pregúntales lo que tú puedas preguntarles. Entonces, así fue. Cuando ellos venían bajando, ellos se acercaron, uno a mi costado derecho y el otro a mi costado izquierdo. Y yo les empecé a observar. Eran hermosos, eran inexplicables. Pues, sí, eran altos, tenían un cuerpo hermoso, tenían alas preciosas, grandes, que resplandecían, eran como transparentes y a la vez brillantes de oro. Tenían unas sandalias como de cristal y podía observar su vestidura santa, muy hermosa. Era una santidad que ellos tenían, pues. Y yo les empecé a observar y les pregunté, ¿y ustedes qué hacen aquí? Ellos observaron ambos y me observaron y se sonrieron y me respondieron lo siguiente, estamos por el propósito de que tienes que conocer el cielo y el infierno y no nos vamos a ir hasta que todo esto acontezca. Cuando el siervo entra, estéramos orando, las hermanas estaban aquí afuera, aquí la mamá, estábamos en el cuarto, estábamos en el perro, estábamos con la madre y la otra hermana. Y en eso estábamos orando, y le voy a poner la mano. No le pude poner la mano. Ella tenía una cobertura, algo la cubría. No era normal que usted fuera y la tocara, no podía tocar. Nadie la tocó, hermano. Esa cobertura estaba de la corona en los pies, a una distancia más o menos así. Entonces no la pudimos tocar. Y eso fue lo que más me impactó, hermano. Porque yo he visto una administración, yo he estado, he administrado, hermanos, y nunca, pues, me había pasado esto. Dice, algo está ocurriendo. Y comencé a aclamarle a darle gracias al Señor. Pero en el momento yo me sentí alegre, hermano. Alegre. La tristeza que había en mi corazón, ese dolor que había, se fue. Pues ya sentí que la respiración se me estaba yendo, que no podía respirar igual que antes, como lo hago ahora, que me dolía mucho mi abdomen y también mi corazón. Y la sangre se me estaba durmiendo y sentí un dolor tremendo en mi cuerpo y lo único que le dije fue Señor, dame fuerza, dame fuerza. Y mi oración era dame fuerza, Señor. Nunca ni había visto morir a una persona. Y yo decía, yo no jamás quiero ver. Y siendo una sierva, el Señor decía, no, nunca quiero ver morir a una persona. Y en ese momento me tocó estar sola, hermano. Que fue lo que, más de ver, cuando mi hija estaba agonizando, no fue nada fácil. Era algo tremendo. Cuando ella podía hablar, ya las últimas palabras no se le entendían. Ya por último, se quedó. Yo venía a poner la mano en su cara. Le puse un espejo para ver si ella podía respirar. Ya no respiro. Y se quedó ahí. Un espejo. Y se quedó. Hoy en día, Angélica Zambrano se encuentra predicando el mensaje de Dios a toda la humanidad. Y en estos momentos, este documental está siendo visto por muchos. Miles y millones de almas que conocerán la verdad como usted ya lo hizo ahora. El Señor me dijo en este momento, hija, en aquel tiempo el Espíritu Santo ya no estará en la tierra. En aquel tiempo ya no estará en la tierra. Y empecé a ver un tráfico enorme. Empecé a ver accidentes como las personas que ya mataron. Él me dijo, buscarán la muerte, pero la muerte hubiera de la humanidad. La muerte ya no estará en aquel tiempo. Y de pronto, pesadere, era como veía la persona a la tele y empezaba a ver cómo pasaba la novela revista y decía, mis desilines han desaparecido y muchos ya sabían que Cristo había venido por un pueblo santo. Aquellas personas que se habían quedado y habían conocido su palabra lloraban por las calles y querían matarse. Mas no podían asbernar y el Señor se va a la cantar y me dijo, así voy a ir por mi pueblo santo y yo voy enferme por mi iglesia. Me agrada lo que estás haciendo, lo que estás cumpliendo por lo que yo esperaba, pero ya no digas a mi pueblo que yo vengo enferme y a mi pueblo que yo vengo ya. y que yo vengo por un pueblo santo y que a mi pueblo que solamente los santos que solamente los santos me verán. El tiempo es pronto y Dios permite señales para revelar a su humanidad de lo que va a acontecer. Hoy es el tiempo de salvación y de que invites a tu vida a tu único salvador, Jesús. Tómalo ahora y escoge tu final, vida o muerte, cielo o infierno, Jesús o el diablo. Es tan claro, o eres de Dios o eres del diablo. O haces el bien o haces el mal, tú escoges tu destino. Vida eterna o lago de fuego, piénsalo, tómalo y decide ahora. Jesucristo murió en la cruz por cada uno de nosotros, por nuestros pecados y nos da la oportunidad de salvarnos por su misericordia. Acepta a Jesús como tu único salvador, tú ya lo escuchaste y lo viste. Que este momento no lo vivas recordando ya condenado por la eternidad en el infierno. Este documental fue producido y realizado por el ministerio El Sueño de Dios en conjunto a God Films para la gloria de Dios en sus últimos tiempos de revelación. El� y Gracias por ver el video.